Después de haber caminado despacio de un lado para el otro entre tropillas de potros y vaguales mal domado por Dios que me han preguntado como un bocao se coloca o como un potro en la boca yúcaro se tira y juna si tendrá que ver la luna o la mano que le toca yo pienso de puro indiano tras el tiempo que me acuna que tendrá que ver la luna pero mucho más la mano y sabe cualquier paisano que las formas de tirar son muchas para ablandar en la boca un yeguarizo por eso es noble y preciso a cada potro observar los que tiran en el suelo a mano o en pingo manso lo hacen fuerte y sin descanso dando vueltas sin revuelo pero antes le atan al pelo la cabeza para abajo y al empezar el trabajo se fijan del que el vagual no tenga el hocico mal ni nada como un relato bien amigos el que nos acompañe la la basura rígida en el color nuestro primer primer partido y cuando me hace que lo más importante es esto yo te saliento esa palabra amigos porque realmente es amén el que tenemos que ser amigos En nombre de la Estancia Santa Anita, vamos a invitar a todos para el segundo Redomón de Abarão. Nos ofertamos 10 animales, entre ellos 5 machos y 5 fêmeas, de la linhaje Santa Edviges, siendo el mismo sangre del campeón de frío de oro 2015, J.A. Libertador. Serán 50 animales, 50 parcelas, que el día 11 y 13 de dezembro, en la Estancia de San Gabriel, concorrerá a una prueba valiendo un cargo de zero. La Estancia está con una oferta de 10 animales, 5 machos y 5 fêmeas, en su mayoría, filhas del esquadrón de Santa Edviges, que es un caballo de origen de su Anzanello, un caballo irmão do Equador de Santa Edviges, que es un caballo que tiene producido muy bien, funcionalmente, y los caballos que tenemos domados, filhos del esquadrón, tienen se comprobado muy, funcionalmente, son unos caballos muy buenos, fáciles de domar. Tenemos también algunos otros animales, hay un caballo, filho del Ceresteiro, de Purunan, que es un caballo que viene de Muchacho, de Santa Angélica, otra linhaje comprobada, funcionalmente, también tiene Horneiro, filho del BT Fabiana, este caballo. También tiene una Ego, filha del Ganadeiro, de Harmonia, que es otro caballo que tiene se confirmado mucho. En general, todos los animales son animales que nos elegimos, acreditando en su potencial funcional. Animales que nos gustaría domar, que nos gustaría tocar para frente, que nos ofrecen a los amigos, acreditando mucho en su potencial funcional para andar bien en la prueba. Está valiendo un carro zero kilómetro, nos días 11, 12 e 13 de dezembro, en la estancia de San Gabriel, del amigo Gilberto Gonçalves. Es una prueba con los padrones parecidos con la prueba de redomón del ABCC, muy bien elaborada, el año pasado andó muy bien, muy bien julgada, fue el año pasado, una prueba con alto nivel y con todos los caballos mostrando su potencial máximo. Es una oportunidad muy buena de avaliar la funcionalidad de estos animales, y también la habilidad de los domadores. El año pasado, además de la prueba, fue un ambiente muy bueno de confraternización entre amigos, de fiesta, violón, guitarra, tertulia, todo un poco. Estaba un ambiente muy agradable en la estancia de nuestro amigo Gilberto Gonçalves, que es un lugar muy lindo. Entonces, me gustaría invitar a todos a participar en este año. Los animales están muy bien, la prueba está bien organizada, acredito que va a ser repetida un gran evento. Se agachan con rebeldía, a corcoviar empenoso, y como para que el tirón sea bueno. La oferta de la cabaña de Santa Anélia consiste en 10 animales, siendo 6 fêmeas y 4 machos, animales ya manunciados, animales que saben comer en coxo, en su gran mayoría, hijos de pena branca sombra, un caballo conocido por sus descendientes serem de bastante mansidão, serem fáciles de domar, serem más dóceis, animales bastante vaqueros. En mães, Odilo Gambará, que por su vez es la Invernad del Guitri, un registro mérito. En mães, Juan Patarrudo, que también es un registro mérito. En mães, RZ Redoblo da Carapuza, que es Lamborghini, un registro mérito. Entonces, acreditamos que sea una oferta bastante funcional, de animales con sangre bastante funcional. Acabamos también, un de los machos de la oferta, es un hijo de Arminia Muchacho, que es un caballo que ya colocó diversos finalistas en Redomón de Alagoa, inclusive ganadores de Redomón de Alagoa. Manejado del hocico, como también de la clina. Pero por bien que un vagual, esté y una seda sea, cuando se corre o se arrea, hay que usar mucho el bozal. Porque cualquier animal, medio nuevo ni ligero, se empieza a poner guerrero, cuando le apuran la boca, y ahí gira la suerte loca de que se ponga mañero. Como el tema entre nosotros es bastante complejón, repito, las formas son muchas de tirar a un potro. Pero ya vendrá algún otro a explicar con más aliño, yo solo he visto de niños que ayudan las experiencias. El secreto es la paciencia y la varita, el cariño.